Saludos Nuestro sistema de seguridad Nuestro sistema de seguridad antigolpes Acá para proteger al productor Actor Extra y relleno de la película No podemos atropellar a nosotros Cansados de cargar a Chay ¿No está en el precio puesto? No, no hay dinero No hay Con decirte que el día de la premiere vamos a vender palomitas y refresco Escena 2 Ya le quité ¿Dónde llega? Más para acá Un tantito más Más, 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 más Hasta ahí Ahí apareces perfecto hasta aquí Saludos para la cámara Grabando aquí Un saludo para... Un saludo para el Willy Voy a aparecer Pantanos Para ese lado, ¿no? ¿Así? Ajá Un poquito más adelante Ahí Voltece a nosotros Y nosotros te decimos que bien Más bien Y ya Empieza por allá Y ya te empiezas a caminar otra vez Y ya ¿Sale? Mírala a los ojos El director que no dirige ¡Gracias! 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 Y bajar a los tres Y ahí ya puedes estar con el otro Como que es que use las otras ¿Como? 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 ¿Que es que use las otras? ¿Como? ¿Como? ¿Que es que use las otras? Un, dos, tres No, 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 no porque se sigue Es que se sigue ¡Gracias! ¿No mire en la cámara? ¡Gracias! O sea, te estoy viendo así Y luego te has parado ¡Y ahí se pone ahí! ¡Haja! ¡Dodra vez, tres! ¡Oh, gracias! ¡Ahorita ya ha pasado! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me encanta? ¿Me ayudan a amagarlos? ¿Te amarras, Rob? No me amarras Ya no me gustó No me gustó No me gustó ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira la masa a los ojos Están muy de lado A ver, señor ¿Enguente los lentes? Como que tengo frio. Dile como que tengo frio. ¿Cómo estás Lili? Ya bien cansada. Ya me quiero ir por mi casa. Este director no nos da de comer. Es cierto hombre. Un poquito más. Ahí. Ahí. No lo muevas. Mira. No puedo mover tus piernas. Acomoda la toma Lili. Ahí no lo muevas. Acomoda la toma. Quiero que quieras. Mira se alcanza a ver eh. Tómala de perfil. Que se vea esta parte asi. En diagonal. Para que no se vea. Que nomas se me vea de aqui. Para adelante. No te preocupes Tommy Cruz. Yo se perfectamente quien eres tu. Y a que te dedicas. Que es lo que haces. Mira lo que tengo aqui. Yo se lo que tu sabes. Que todos saben. Yo se lo que tu sabes. Que vas bien. Y vas bien. Qué vas bien. Le vas pesas. Te estoy volviendo el tamaño humano. Como de pavo. Como de todos. No me voy a necesitar. Fíjese a mano. Te como de todo. Te quitas. Tortas. Toscadas. ¡Hasta más! ¡Mierna! ¿Cómo se pone? Le digo que ya esperé mucho Pero mientras él está sumergido, tú vas a estar diciendo, es que ella sumergía mucho y tú Chay va a estar así, así, como si él te estuviera metiendo y tú finges que lo estás metiendo. No lo voy a estar matando. Como el de fuego chido. No lo voy a estar matando. Y aquí estamos, en el penúltimo día de grabaciones. ¿Qué se siente? Estar a pocas escenas de terminarlo. Nervioso. La primera vez que el personaje interactúa tan directamente como otro. Vamos a ver qué nos esperan. Es algo que me encanta. Pura puntualidad en este equipo. Quiero realismo, Chay. Cámate. Sí. Ya no te luzcas tanto, Rulo. Ya, tú vas bien. No sé, yo ni ver si. Ay, fácil. Por eso Rulo tiene bandas novias porque se las liga así. Tú va a enseñarles. No, pero no de eso, ya. No, pero no de eso, ya. Déjalo. Te voy aquí, que le pegue su guía. Pero pégale. Tienes que salir a la primera. Sí, sí, lo pasaste que se iba a salir. A ver yo. No, porque en lo más Liliana sí se decir lo mata. No, ya, despacito. Es tu hermano. Como es tu hermano, tú le puedes dar más rezo. Tres. Acuérdate que estás mirando serio. Tres. Mata. Dos. Señor Cruz. Tres. 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 Sí, no. No le pegue rezo. Corte. Hay datos que está por aquí, que entra del oro, que está aquí. Soy tu persona aquí. No, vale lo más. No, no duele a mi boca, va a ver que no duele. Tres. Mira, a ver, es así, mira, ¿duele? Y se oye. No, pero me da la esa. ¿Ya? No, duele. Va. Toma refresco. Y como que te asomas así a ver si no hay nadie. Y sigues leyendo, ¿sí? Como si estás bien visto, así, en el chat. Y es cuando te llega la, cuando te encuentras a Maricuante y dices, ¿sabes quién es? Y es nada, Maricuante. Sí, pero es detrás de cámara. ¿Sí? Sí, pero es detrás de cámaras. Sí, pero es nada, Maricuante. ¿Ah? Ya ya está llevando. ¿De dónde? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Corte! ¡Acción! Una cosa ahí donde se conecta ¡Ah, vale! ¡Es que dejaron de ver porque el papel está bofado! ¡Es que me dio risas! ¿Qué? ¿Cómo está el cuartito? ¿Y este va para allá? ¿Cómo para allá? Ahí como que se va para acá y luego se acaba de tener que seguir de alrededor A tu vas a dar un instruir a sacarse la cabeza Chico, no, no llegan por aquí ¿Presta el lombar? No, hombre Una, dos, tres Chico, no, no, dos Chico, no, una, dos Chico, no, dos Chico, no, dos Chico, no, dos Aquí, ahora nos peleamos Las que le di cuenta, se me la pediran por ejemplo Más concentrancia muchachos. Ay, no, ya lo hice. ¿Estás seguro? Ya di el diálogo. ¿No salen las mochilas? Sí, esas, esas. Esa es la de ahí, la azul. Willy. Espérate que no te muevas tanto porque se alcanzan a ver las manos de él. No, no le muevas tanto porque la toma sale de la toma. Sale cuando se mueve, sí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Es cierto eso? Perfecto. Está perfecto otra vez. No, no le muevas. No, no le muevas a la cámara. Mira así como que... No, ves que te está mirando así. A mí mismo me conoce. No, por eso supone que tú estabas ahí paradillo. No, no me mires a la cámara. No me mires a la cámara. No, 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 no. Se me va a oír con nada. Hasta ahora besos. Ya traes. ¡Suscríbete al canal!